Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuando hablamos de formación política es referirnos a procesos educativos de la más diversa índole y dentro de ellos están los que competen a la academia. Este es el espacio o es uno de los espacios donde se discuten las ideas y se genera el nuevo pensamiento. Es por ello que es de celebrar la presencia del doctor Enrique Dulcel, para el cual pido un caluroso aplauso. De su equipo de colaboradores, encabezado por el doctor Juan Manuel Contreras, también les solicito un caluroso aplauso. Y también se encuentra con nosotros la compañera Citlaly Hernández Mora, impulsora de la Escuela Carlos Ometoxin. Gracias. 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 Buenas tardes a todas y todos. Antes que nada queremos agradecerles a ustedes la presencia en este nuevo módulo con el cual iniciamos el año de formación política desde una perspectiva crítica aquí en la Ciudad de México, pero abierto con el apoyo fundamental del Estado de México, Morena Estado de México, México, pero creando una plataforma que permita la reflexión crítica en torno a lo político y al quehacer político. Con este nuevo módulo que estará presidido por el profesor Enrique Dussel, iniciamos el año de formación, de formación política que ustedes podrán dar seguimiento vía internet y también vía presencial. Nos alegramos que todos ustedes estén aquí presentes, esperamos y les damos un cordial saludo a los compañeros, a las compañeras que nos siguen vía internet, no solamente en el contexto mexicano, sino también a nivel mundial. Eso habla muy bien del posicionamiento de la escuela y sobre todo de la formación crítica que queremos dar en el ámbito de la política. Quiero particularmente agradecer al profesor Enrique Dussel, impulsor, pionero, constructor de este espacio de formación para todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que se proponen vía la acción política transformar la sociedad en una sociedad más justa, más libre, más democrática. Quiero agradecerle a Remberto la acogida, el apoyo que nos brinda y también a Citlaly el apoyo para que esta escuela siga dando lo que tiene que dar. Por mi parte, pues les agradezco su presencia y deseamos el éxito en este módulo que iniciamos con el profesor Enrique Dussel. Le pediría nada más algunas palabras a Citlaly como impulsora de este proyecto en relación a la formación política. Gracias, buenas tardes. Seré muy breve pues celebrar que se tenga este espacio para darle continuidad a este proyecto que viene ya caminando desde hace un rato, impulsado por el doctor que siempre nos ha motivado a varios jóvenes a generar este tipo de espacios, más en un partido que se ha planteado desde su origen construir nuevos espacios de participación, pero también reconstruir el sentido de la política, fundamentarla en la ética y abonar a la transformación de este país y de un mundo también que está urgido de cambio, pues hacer las cosas de manera distinta. En un escenario donde cada vez nos alejan o nos quieren alejar de la política, construyendo matrices de opinión de todos los partidos son iguales, todo el que se acerca a la política se corrompe, contra el gobierno no se puede, me parece que estos espacios abonan a dejar ese simplismo y entender que la política la tenemos todos los días y que más que alejarnos de ella hay que tomarla y hay que reconstruirla en ese sentido. Y bueno pues celebrar este espacio esperemos que cada vez pueda llegar a muchas más personas, al doctor le interesa fundamentalmente los jóvenes pero me parece que todos a cualquier edad siempre estamos dispuestos a aprender y bueno pues también no están aquí pero mencionar a los compañeros que también han sido partícipes de este proyecto que es el Secretario Nacional de Jóvenes, Isaac Montoya, la compañía Pati Ortiz y otros compañeros que lamentablemente en las responsabilidades que todos tenemos de repente sentimos que tenemos ahí un hijo que va creciendo pero no lo estamos cuidando de la mejor manera, pero este espacio me parece que va a ser fructífero más en una coyuntura electoral que nos permita discutir y vislumbrar no sólo lo coyuntural sino lo que viene para adelante y agradecer como joven, como mexicana y como militante profundamente que el doctor Enrique Dussel siempre tiene la disposición y siempre además nos está provocando y animando a no perder los espacios como este de formación y de discusión. Gracias. Bueno pues sin más preámbulo venimos a formarnos, a ser interpelados por la crítica y la reacción que esperemos haya muchas después de la exposición del profesor Enrique Dussel. No me queda más que decirles que es uno de los grandes intelectuales a nivel mundial, uno de las gentes más creativas que tenemos en el ámbito de la filosofía pero no sólo de la filosofía, también de la historia y particularmente del pensamiento crítico reconocido por intelectuales de talla internacional como el profesor Caroto Appel o como el profesor Guaventura dos Santos cuando vino a México y nos dijo ojalá se den cuenta el nivel intelectual que tienen en este país. Profesor Enrique Dussel, pues adelante con este broche de oro que tenemos para iniciar los trabajos de la escuela, iniciamos los cursos 2018 de la escuela Carlos Ometozzi. Muchas gracias, buenas tardes. Unos pequeños avisos antes de empezar. ¿Me escuchan en el fondo? ¿Bien? Ah, de acuerdo. Primero, el nombre. No, prefiero hablar con esto, si quieres poner este aquí. Sí, pues que este escucha mejor este. Ah, bueno. Bueno. Primero, comenzando por el nombre azteca de la escuela. Es el nombre de un joven azteca en la época de la conquista que estudió con los franciscanos en la escuela Tlatelolco. Pero, yendo al fondo el pensamiento propio, se levantó contra los españoles e hizo un movimiento estudiantil entre los estudiantes del colegio Tlatelolco a tal punto que, por último, fue apresado, castigado como alguien que se levantó contra el rey y la conquista y fue ultimado, lo mataron. O es decir, el primer joven que dio su vida por la liberación de los españoles que llegaron a esta tierra. Por eso pusimos ese nombre tan interesante. Segundo, lo que voy a decir para hacer unas siete clases muy cortas están escritas extensamente. Así que voy a intentar ir resumiendo los conceptos fundamentales de un libro que se llama Dieciséis Tesis de Economía Política. Eso lo pueden ver en mi página. De tal manera que, si van a mi página, la pueden ver y alguien del barrio la bajan, la copian gratis y ya tiene el texto. Si por ahí se quieren gastar unos 150, 200 pesos, como es una edición del siglo XXI, un editorial de izquierda crítica, la mejor que tenemos en México, pues se compran el librito y van a ir mejor leyendo. Además, hay algunas clases ya en YouTube, videos. Entonces, yo no voy a repetir esas clases. Voy a hacer algo más sintético, más esencial, más renovado. Pero también hay 16 clases sobre esto en la televisión o en el video. Pueden ahí agarrar. Porque el ideal es constituir grupos de gente de un sábado a la tarde, reunirse dos horas viendo un video y discutiéndolo para que formar grupos. El ideal sería que miles de jóvenes en el país escuchen estos cursos que voy a dar al inicio yo, pero después va a haber otros colegas sobre el problema de la mujer, la participación, la política. Y seguiremos este año y los siguientes. Porque la política no termina en julio, apenas si empieza. Y si sale bien, bien. Y si sale mal, más trabajo todavía para el futuro. Voy a decir que estamos trabajando con el tiempo. Mi página, para que puedan acceder a ella, porque ahí están todos mis libros. Van entonces, se las anoto, como en la computación se hace, tres W, después pone mi nombre entero, minúscula, enrique, y seguido, Dussel.com. Ahí aparece en castellano o en inglés. Van al castellano y ven obras. O es decir, libros. Y ahí buscan 16 tesis de economía política. Y si quieren, lo bajan y gastan 300 páginas, por 40 pesos tienen toda esta obra. Si quieren, la compran o la pidan prestada. Debo decir que los editores por ahí se me enojan y me dicen, ¿cómo, cómo? La edad es gratis mis libros. Yo les digo, lo siento, pero primero el lector y luego el editor. Primero la gente y después el negocio. Así que... Empecemos. Directo al tema. Es una escuela para políticos. Jóvenes. Jóvenes. Y los viejos, como dice Miguel Portilla, tienen juventud acumulada. Yo ya tengo como cuatro jóvenes acumulados. Así que... Así que los jóvenes jóvenes y los no tan jóvenes siguen siendo jóvenes de espíritu y por eso están aquí. Si fueran viejos ya no vendrían. Entonces... La idea es que hay que pensar la política. Porque un partido no es solamente, y ya sería enorme, gente que no se corrompe. Pongamos que fuera limpio. Y de paso, miren ustedes, la corrupción tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Sea el robar dinero, es un problema económico, o extorsionar sexualmente, es un problema de género. A la mujer o al hombre, pero por lo general es a la mujer. Entonces, estas dos desviaciones de la política hay que pensarlas muy en serio. Por eso el feminismo ahora ha empezado con ese movimiento que le han puesto en inglés Me Too, yo también, las mujeres. Porque en nuestro medio, el acosamiento sexual a la mujer, trabajadora, oficinista y de todo, es brutal. Y esa corrupción a veces se habla. Ahora hay que ponerla en el tapete. El que se anime a extorsionar sexualmente a una mujer debe ser puesto en la cárcel. No solamente el que roba. Porque la persona humana es más que el dinero y eso es una mujer. Pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es que casi siempre se piensa en la corrupción económica. El señor gobernador de Veracruz que se roba, pero no la cuchara grande ni el cucharon, se robó con un camión. Miles de millones de pesos. Hay que tener desmesura enloquecida de hacer eso. Quiere decir que hay un problema económico. La política no es solo política, es también economía. Pero no por la cuestión de la corrupción, sino que en el fondo quien decide de los grandes problemas económicos de un país son los políticos. Y por eso entonces que el que quiere ser político debe entender qué es la economía. Pero no la economía neoliberal, Adam Smith, que es la que se enseña en el ITAM, en el Colegio de México o en Harvard, Cambridge, donde nuestros políticos van a estudiar para ver cómo vender el país. Porque son muy alto nivel de latrocinio. Son ladrones con camisa blanca y despilfarran a este país. las llamadas reformas estructurales son brutales extracción de riqueza del pueblo que una minoría traidora privatiza en el bolsillo de ellos o de las transnacionales para poder después quedar en buenos términos cuando dejen ser políticos para como el señor Cedillo se pavonee entre ellos las transnacionales recibiendo buenos sueldos en sus empresas. Mientras tanto, nos creó el Fobaproa que no vamos a pagar ni en un siglo si no decimos un día basta y empezamos nuevo. Pero como los gobiernos son indignos no hacen nada. La economía tiene mucho que ver con la política. Voy a hacer un esquema. Si la política fuera como un disco en perspectiva así la economía atraviesa la política. O es decir, si hay un campo político hay un campo económico que atraviese el campo político pero no es lo mismo porque en la política, por ejemplo está el liberalismo una teoría y nuestro sistema es más o menos liberal y ahora hasta neoliberal en la política. Sería un curso de política pero este va a ser principios fundamentales de la economía. Entonces, en la política ya no hay liberalismo hay capitalismo que es otra cosa. Entonces, el sistema capitalista en la economía va a influenciar al liberalismo en la política y la política va a influenciar al capitalismo. En Inglaterra un grupo de burgueses de minoría todavía hizo un golpe de Estado la revolución inglesa allá por 1688 con Cromwell y adiornándose del poder político transformó la economía feudal en capitalista. O es decir, fue una influencia del campo político al campo económico. Ahora, hoy el capitalismo tiene agarrada a la política porque un político para poder ser elegido tiene que hacer una campaña. Para hacer una campaña necesita dinero. ¿Quién le da el dinero? Los transnacionales, los medios de comunicación pero le ponen condiciones que cuando sea presidente o diputado o gobernador o lo que sea no se olvide quién le dio el dinero y va a proceder en favor de ellos. Quiere decir que el gran capital ha copado la política en todo el mundo. Hasta los gobiernos de Europa y qué decir Estados Unidos está copado por los millonarios. Hoy Estados Unidos está dirigido por un millonario que hace de la política un negocio. Trump. Ya hemos llegado a la culminación. Eso, había millonarios pero medianos y no tan hipócritas y tan sinceros mostrando su beneficio. Es decir, que la economía es muy importante. Pero por lo general hoy por ejemplo gente de izquierda gente honesta cansada de la situación terrible que tal está el país al nivel político olvida el nivel económico. Han sido privatizados los bienes más importantes no del Estado sino del pueblo mexicano. Si algo hizo Lázaro Cárdenas fue nacionalizar el subsuelo con las minas nacionalizó en manos del pueblo el petróleo y le dio la posibilidad a una cierta burguesía nacional a tener energía barata y empezar lo que se llamó la revolución industrial en México allá 1936, 38, 40 y llegó hasta el 60 el país ascendió en el 60 cambió completamente empezó a entregarse al capital norteamericano y de ahí en adelante ya no nos queda nada casi o es decir todo ha pasado a manos de un capital privado sea mexicano poco sea transnacional la gran parte y lo último que ha acontecido y está aconteciendo que la venta del petróleo es ya un crimen absoluto porque nos quita en los últimos recursos que nos quedaban para poder empezar de nuevo. Entonces hoy la situación económica del país es nefasta tenemos una deuda gigantesca que no vamos a pagar ni en un siglo pero antes al menos teníamos petróleo para poder regentar el Estado ahora ya también lo hemos puesto a disposición del capital privado y claro ahora tienen que restringir los gastos pues ya no tienen dónde sacar dijeron que las reformas estructurales iban a hacer cambios que cambios señor han vendido toda la casa y ahora lo único que queda ya no es nada ellos se han robado bastante personalmente para sus hijos y sus nietos y bisnietos y si no se ganarán puestos como digo las transnacionales la economía es muy importante quiero darle las nociones fundamentales pero no de la economía liberal de la economía capitalista sino todo lo contrario darle las categorías que permitan entender qué es el capital no es fácil si empiezo a preguntar a la gente que no ha estudiado economía no hay uno que le va a acertar porque va a decir la economía tiene que ver con los bancos no es el banco tiene que ver con el dinero no es el dinero tiene que ver con el mercado no es el mercado y todo lo que usted me dijera él diría eso es una apariencia pero el fondo es distinto entonces voy a empezar a cero y si alguno de ustedes no tendría ninguna información y ninguna cultura puede entender lo que yo diga aunque no tuviera escuela primaria podría entender lo que les voy a decir y sería crítica de los grandes doctores de Harvard empecemos no como los liberales que empiezan con el mercado y las mercancías y como se compra y se vende que es el piezo décimo de un edificio no, no hay que empezar por la planta baja o mejor hay que empezar por el fundamento que no se ve de una casa y poquito poquito llegar al décimo y es el mercado no, pero hay que saber lo que está debajo y entonces nuestra juventud si conociera un poco de economía crítica y hay que estudiar un poco no mucho pero un poco empezaría a entender lo que acontece pero por desgracia a veces tenemos demasiado activismo convencemos a la gente para que vote porque la situación es horrible y hay que cambiarla pero en el fondo no hay ideas distintas que los demás y cuando le toca gobernar hace lo mismo porque no tiene idea de algo diferente entonces tenemos que formar la juventud con cinco o seis ideas fundamentales que les orienten miren que extrañamente los que le voy a hablar voy a perder unos minutos para acabar los fundamentos de la casa los fundamentos de la economía política ir al fondo si tuviera que tener un año de enseñarles hablaría de lo mismo claro que más lento y con más argumento la economía tiene que ver tiene que ver con la vida la vida el que entienda esto ya entendió el 99% el 99% la economía no tiene que ver con el dinero y con el banco y con el salario no, no tiene que ver primero que todo con la vida y lo contrario de eso está fácil no es la muerte una mala economía produce muerte de quien de un pueblo se mueren enfermos se mueren mal alimentados o se mueren en una vida que no vale la pena ser y vive tan miserable que es muerte el problema de la economía muerte o vida o como decía aquello que salió el pistolero y dijo la bolsa o la vida la bolsa era el dinero y la vida era la vida pero la bolsa era Wall Street era la bolsa de acciones y la vida era lo contrario o es decir la bolsa es la economía y la vida es lo fundamental mire voy a perder un instante antes hace 3.500 millones de años cuidado mire es una cifra muy grande pero la voy a poner para que se informe hace 3.500 millones de años mire que que numerazo años surgió la vida en la tierra la tierra la tierra apenas se había solidificado hacía 1.500 años porque el origen de la tierra tiene 5.000 millones la vida eran gérmenes muy pequeños eran como dijéramos hoy virus no eran células ni animales ni vegetales nada eran seres vivos los cuales miren que extraño estaban bombardeados por los radios ultravioletas del universo y estaban muy hackeados por la realidad y empezaron a reaccionar después de 2.000 millones de años 2.000 millones de años mire 2.000 millones de años hace 1.500 lograron crear la atmósfera la atmósfera no la creó físicamente la estratosfera la creó la vida y hicieron una capa de ozono y ahora rebotaron los radios ultrarrojos modificaron la corteza terrestre y se creó una capita de biosfera una esfera de vida la atmósfera la biosfera la corteza era la tierra viviente de la corteza para abajo es muy caliente y no hay vida y entonces es la tierra física física pero no viviente hace 1.500 millones de años surgió la célula usted mira que extraño este profesor cosas más lejanas que está hablando van a ver ustedes en la última clase voy a mostrarles la importancia de lo que estoy hablando porque la economía hoy está destruyendo las condiciones de la vida en la tierra y el homo sapiens o todos los seres humanos no aguantan más de dos siglos desaparecerán según la lógica de la economía del capital pero para entender esas cosas hay que ir despacito y usted mira ni la política es fundamental y entonces claro que a veces la política del barrio es muy importante pero hay que verla en el horizonte de la gran política que un joven debe tener clarito que la política es importante miren qué bonito por ejemplo hace 1500 millones de años surgieron las primeras plantas las plantas tomaron energía del sol y la transformaron en energía de la vida de la planta hicieron un proceso que se llama fotosintético hace 700 millones de años ya estamos hablando de antiayer porque miren 3500 hace 700 700 millones de años surgieron los animales y entonces los animales empezaron a poblar la tierra nosotros somos animales la lógica de la política es la lógica de la vida después se la voy a mostrar es notable una célula tiene una membrana yo tengo una piel el país tiene una frontera son límites es la vida hay un dentro y un fuera yo soy bueno yo soy más de mil millones de células mi cabecita no tiene dos mil millones de células soy una cosa maravillosa pero no surgió en un día sino que fue evolucionando la vida y después surgieron miren qué interesante hace 400 millones de años las plantas dieron las flores y surgieron los insectos al mismo tiempo la flor tiene colores para que los insectos lo vieran y pudieron fecundar las plantas y vivir los insectos 400 millones y así fue pasando hasta que hace 70 millones de años parece que hay un monolito en Yucatán durante mucho tiempo la tierra quedó oscurecida días, días y días y los grandes dinosaurios se murieron todos porque eran herbívoros se comían y otros carnívoros había un animalejo de 30 centímetros como una ardilla que era nocturno que vivía en las selvas y comía insectos y claro el sol desapareció y este como era nocturno ni se dio cuenta porque era nocturno poco a poco salcó la cabeza de la selva en el día y ya no había más dinosaurios hace 70 millones de años surgieron los primates hace 4 millones de años surgieron los primeros homos nosotros pero hace sólo 200 mil años surgió el homo sapiens como nosotros 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 somos el fruto de la vida del universo somos algo muy importante y le digo esto porque estamos atriz de destruirlo y el único que lo puede salvar va a ser la política porque habrá que tomar medidas políticas drásticas pero que todavía no puedo tomarlo la política porque está bajo el manto de la economía capitalista entonces se los dejo por ahora así nomás como para que ustedes entiendan pero el ser vivo gasta materia y energía uno después de un día de vida se adelgaza y se está cansado que hay que hacer reponer la materia y entonces comemos cosas de la naturaleza y tenemos que recuperar energía que las plantas han acumulado y también la carne y lo demás porque son los animales que han acumulado energía comiendo las plantas entonces somos seres vivos pero por vivir tenemos un proceso que se llama metabólico gastamos materia gastamos energía y ahí empieza la economía porque hay que reponer la materia y la energía entonces miren la ecuación es la siguiente hay un ser vivo gasta materia y energía y eso en el ser humano se manifiesta por ejemplo como hambre entonces hay que acceder a la naturaleza y entonces tomar una un vegetal o cazar un animal dado y entonces yo lo consumo lo como lo digiero y repongo la vida y me siento bien este es el primer ciclo de la economía hay que comer y beber porque somos casi todo agua noventa y tanto por ciento para poder vivir y el consumo entonces nos permite recuperar la vida o reproducir la vida ahí está la economía la economía empieza por ser una necesidad soy vivo consumo tengo necesidad necesidad de comer necesidad de beber y para poder y para poder satisfacer la necesidad voy a la naturaleza agarro una pera me la como y recupero esto ese es el primer paso lo que yo llamaría el ciclo vital de la economía esto en la economía capitalista neoliberal no enseñan eso esto está dado por supuesto pero se olvidan del fundamento pero no sólo se olvidan eso sino que yo dije yo tomo una pera pero pongamos que el ser humano hace ciento cincuenta mil años descubrió de pronto un pedal y después que se comió toda la pera dijo y ahora que hago hay que reproducir las peras entonces no es lo mismo consumir un bien que producir un bien ahora tengo que plantar perales y plantar perales no es la misma técnica que el consumir perales porque consumir perales yo bajo el peral del peral la pera y tengo que saber subirme y comérmelo pero plantarlo tengo que saber la tierra tengo que descubrir que tiene relación con el agua tengo que plantarlo tengo que trabajar entonces el trabajo viene a suplir de la naturaleza el satisfactor estoy tapando estoy tapando a los compañeros pero no me puedo mover acá no es asunto de agarrar el satisfactor y comérmelo ahora hay que producir el satisfactor entonces ahora el ciclo ya mayor es el viviente que necesita comer que debe ahora por el trabajo por ejemplo no ya el cazador agarrar un animal sino el pastor es un trabajo que agarra o toma los grandes animales lo pastorea aburridamente pero cuando tiene que comer lo carnea se lo come y no tiene que salir atrás de una liebre para agarrarla ya no es el cazador es el pastor y ya no es el que simplemente consume los bienes que la naturaleza lo da que es el es el que ahora hace la agricultura hace unos 10.000 años empezó la agricultura entonces el ser humano por el trabajo del campo produce un satisfactor trigo y con el trigo hace el pan consume y reproduce la vida este es un segundo círculo no es el primer círculo de la vida sino el segundo círculo de la producción algunos me miran ya medio aburrido dice a ver a ver que está hablando presten atención porque esto es como 2 más 2 es 4 más 2 es 6 y vamos a llegar a cosas complejas y van a entender entonces lo que le pasa a México si no hacen ese camino despacito no entienden lo que pasa y se pasan después del PRD a Morena y de Morena a X porque al fin no tenía dos ideas en la cabeza cuando surgió Morena yo escribí un artículo en la jornada y yo dije por fin hace rato que se tendrían que haber separado del PRD pero cuidado puede pasar lo mismo porque si no tenemos idea porque no es el corazoncito solo el liderazgo muy importante hay que seguir a gente decente no uno sino muchos decenas miles de militantes líderes de barrio de la ciudad de la provincia del país pero tampoco es suficiente hay que tener ideas en la cabeza y si no se tiene no se hace un partido menos crítico se hace un partido más que va a vivir poco porque van a quedar todos confundidos y vamos por ese camino porque se piensa poco sobre el contenido hay gente que le tienen miedo a la teoría y esto es teoría pero teoría muy simple y muy realista van a ver ustedes como sigue muy bien qué significa ahora ya un concepto más complicado el tener el ser vivo necesidad constituye al satisfactor qué es el satisfactor una cosa usted mira bueno la cosa es una palabra muy vulgar sí muy vulgar cosa pero la necesidad la constituye como un medio para reproducir la vida quiere decir que es útil para la vida de acuerdo tiene utilidad si yo no como pan me muero el pan es un útil para la vida y a eso le vamos a llamar valor de uso el valor de uso es algo muy simple debo decirle que el señor Meade no sabe lo que es el valor nunca lo estudió ni en Harvard ni en el ITAM ni en ningún lado porque dice ah es un concepto metafísico qué va a ser metafísico es un concepto de sentido común vale para mí lo que es un medio para afirmar la vida tengo sed entonces vi el agua y dije espero que sea agua y no gasolina porque puede ser gasolina entonces vamos a ir despacio parece que es agua ya el agua si no hay ningún ser vivo es agua y nunca va a ser valor de uso aunque una cucaracha necesite al agua para beber ya la constituye la cucaracha al agua como valor de uso cucarachero y el perro perruno y la vaca vacuna o es decir cada ser vivo constituye los medios para la vida desde su especie este es un valor de uso y quién le da el la utilidad bueno ahí hay una cuestión interesante son las meras propiedades físicas del H2O no porque la H2O el agua sin vivientes es H2O y no es valor de uso la necesidad sin ninguna cosa es una necesidad que no tiene valor de uso y se muere el valor de uso se da cuando la necesidad constituye la propiedad física en un medio para la vida está difícil no crean que es tan fácil lo que he dicho ahí hay que usar ya las neuronas y algunos tienen pocas no no pero poco usadas y entonces tienen muchas neuronas pero inútiles inútiles voy a decir no las utilizan para la vida voy a decir que no tiene valor de uso es la reunión entre la necesidad del viviente y las propiedades físicas de la cosa que tiene que tener alguna y no cualquiera la que unida hace el valor de uso la pera tiene ciertas propiedades alimenticias albúmina calcio lo que sea si es una piedra no tiene valor de uso porque la mastico me rompo el diente y no logro apropiarme de sus valores de sus propiedades no es alimenticia la pera lo es entonces el valor de uso es la unidad entre las propiedades físicas algunas de ellas y la necesidad humana que la constituye como valor de uso es objetivo por las propiedades físicas es objetivo pero no es solo objetivo porque lo constituye la subjetividad necesitante entonces es subjetiva no solo porque si yo tengo necesidad pero no tengo una propiedad física objetiva pues no tengo valor de uso es el encuentro entre la objetividad de la naturaleza esa que hace 3500 años los primeros seres vivientes empezaron a saber vivir de la naturaleza y la empezaron a construir como si fuera un valor de uso ya porque era útil para la vida de los primeros gérmenes que no eran ni vivientes humanos ni animales ni plantas ni células sino que era antes los primeros modos de vida ya empezaron a roer la naturaleza y vivir de ella y por eso yo como pan des en cuenta si la economía no tiene que ver con esto el toda la economía del campo significa la producción y que es la producción pues es el trabajo entonces el necesitante produce los satisfactores necesarios para la reproducción de la vida del sujeto y eso hace un ciclo ya voy por la segunda tesis hay muchas tesis y se las voy a leer muy rápido el título primera tesis la espiral de la vida necesidad valor de uso consumo es cuando yo me lo como pero además residuos eso no lo sabía ni Marx todavía porque no se había descubierto el tema ecológico porque al comerme yo la manzana dejo la cáscara quizás fuera o dejo parte de él fuera pero no es nada me la como y mi cuerpo le saca todas las propiedades nutrientes y después el residuo ese residuo le decimos es es entrópico que significa entropía algo que es útil se transforma inútil es el excremento claro yo el excremento todavía lo puedo usar como para fecundar porque le queda todavía cierta sustancia pero después de usarla una vez ya ya no sirve más entonces hay una pérdida y esa pérdida en la economía clásica del siglo 19 era despreciable porque la tierra era infinita y grandísima y la atmósfera tan grande y los océanos tan que tiráramos basura y nuestro tal no es nada pero cuando tiramos a los océanos millones de toneladas de plástico apa eso ya empieza a ser un problema porque en el fondo de los océanos cuatro mil metros empieza a haber una capa de plástico y todos los grandes el plástico que viene del fondo de los océanos se muere debajo del plástico y entonces empieza a subir la temperatura de la tierra uff quien hubiera pensado en el siglo 19 hasta 1950 que podía subir la temperatura uff la atmósfera inmensa con todo el humo que tiramos eso no es nada es reciclable wow cuando son millones de toneladas de hidrógeno carbónico empieza a subir la temperatura pero al subir la temperatura y a ver plástico empieza a destruirse el padrón de la vida lo que las bacterias hicieron durante 1500 millones de años y crearon la atmósfera que no existía y lo hizo la vida ahora empieza a contaminarse y empieza a subir y la misma vida dice ya no puedo reponer las condiciones y entonces el polo sur tiene kilómetros de hielo y en más de un millón de kilómetros cuadrados como si fueran México y eso era como un refri de la tierra que mantenía 21 grados la atmósfera si sube la temperatura el oxígeno se prende como fuego y si baja la temperatura se congela y en los dos casos desaparece la vida y eso lo había logrado la vida y viene la ciencia Copérnico Descartes Newton Einstein y dicen oh total matemática y no se da cuenta de los efectos y empieza a desarmar la tierra y los grandes científicos nunca sospecharon los efectos negativos de haber metido el dedo en los patrones de la vida y ya estamos en el suicidio a gran velocidad de toda la humanidad y los políticos quieren firmar un tratado en París o de Kioto y dicen vamos a disminuir el 2% de tal sustancia no hacen un carajo pero además no pueden hacerlo he visto una documental alemana el otro día en 1968 las grandes compañías petroleras sabían que la temperatura de la tierra iba a aumentar y lo ocultaron porque se les venía abajo el negocio en el 68 del siglo pasado son 50 años y van a destruir la vida pero el capital se va a salvar digo la estupidez porque con el capital se van a ir los capitalistas porque se habrán muerto todos el señor Trump merecería ser el primero imbécil falta inteligencia con algunos pesos mal habido pero con una ignorancia y es la economía llegada a la cabeza la política es nefasto bueno pero es para que ustedes me ilumbren lo que estoy diciendo porque nosotros queremos vender petróleo pero habría que extraer mucho petróleo para sacar o habría que extraer lo mínimo para guardarlo para el futuro que sería mejor para México cuando ya no hayan agotado el petróleo ellos van a sacar sus reservas lo que pasa es que las de Venezuela son tan grandes que pueden sacar al ritmo actual dos siglos entonces ustedes explicarán por qué Venezuela es atacada peor que Cuba porque es que hay quien pierde el petróleo de Venezuela el orinosco tiene la reserva de petróleo mucho más grande que Arabia Saudita y el Medio Oriente bueno economía se dan cuenta entonces valor de uso es la constitución de la naturaleza como un medio para la reproducción de la vida y de ahí entonces es que nacen lentamente grandes sistemas económicos comunitarios todos los seres humanos eran comunitarios hasta hace muy poco eran comunidades y por eso que nuestros pueblos originarios son comunidades y a su vez ellos producen el maíz y lo vuelven a la tierra y cambian los lugares y ellos podían vivir miles de años el sistema actual no dura un siglo pero los indígenas han vivido 7000 años y son los únicos que podrían sobrevivir a la hecatombe que vendrá lo que pasa es que morirán de paso con todos los demás porque las condiciones habrán pasado completamente en cambio ya veremos el liberalismo dice que somos individuos que trabajan no hay comunidades que trabajan y que de esta manera pueden reproducir los padrones de la vida durante milenios sin llegar a la catástrofe a la que nos enfrentamos tercer pasito el valor de uso no es el único valor sino que hay otro valor después diré lo que es valor como tal pero desde ya la palabra valor es la que va a indicar que es el capital valor un ser vivo un ser vivo un satisfactor con valor de uso un ser vivo una persona pero hay otro ser vivo que produce otro satisfactor de su parte uno es carpintero y otro es zapatero pero el que hace zapatos que hace con 50 zapatos que hace primero no puede comer zapatos tiene que cambiar zapatos por alimento y el que cree el alimento tiene que cambiar el alimento por zapatos y por la mesa y por esto y por aquello entonces aparece el intercambio a través de uno que produce el satisfactor uno y otro que produce el satisfactor dos se lo produce para el primero y este para el otro eso se llama intercambio por eso la economía tiene que ver con la producción el intercambio la distribución eso vamos a irlo viendo de a poco entonces lo primero que acontece uno lo intercambia sus zapatos por mejor la producción de maíz del campesino pero para cambiar algo tienen que tener igualdad yo no puedo cambiar una mesa por un alfiler y decirle yo te doy un alfiler y tú me das la mesa va a decir oh una mesa vale más que un alfiler quiere decir que yo tendría que venderle al otro o darle 50 kilos de alfileres con la que él puede comprar algo parecido a lo que le invirtió en producir la mesa que es decir que tenemos igual cuando intercambiamos bienes productos concretos que tienen objetivado esa palabra le puede resultar difícil a alguno hecho objeto es una palabra muy bonita el carpintero objetiva su vida en la mesa y cuando yo la uso subjetivo la objetividad de la mesa o es decir el carpintero tiene idea de hacer la mesa cómo se hacía todo estaba en su cabeza pero compra madera esto y aquello y lo que estaba en su cabeza pam ahora es real es un objeto pero yo compro la mesa y no tenía ahora tengo mesa y ahora yo ya puedo usar la mesa para mis funciones subjetivo la mesa porque la hago parte ahora en el caso del que compro el maíz se entiende mejor subjetiva el maíz se lo come y lo digiere y es su cuerpo consumir es subjetivar la objetividad esto lo dice Marx bonito y producir es objetivar la subjetividad pero tiene que haber igualdad uno a uno entonces 50 kilos de alfileres por una mesa por 200 kilos de maíz y entonces los tres pueden intercambiar pero en ese caso el valor de uso se transforma ahora porque ahora es un valor de cambio porque el carpintero hace puros zapatos el primero que hace es para él pero ya el segundo no puede usarlo y el décimo ya entonces realmente produce zapatos para intercambios por el maíz por la mesa por esto y por acá quiere decir que ya no ve la utilidad sino la capacidad del producto para intercambiarlo por otro entonces el valor por una parte es útil el valor es útil o es decir cumple una necesidad necesidad por otra parte por otra parte el valor es intercambiable y más le llama intercambiabilidad y en alemán un tausbarkeit es una palabra rara pero está en el diccionario la hago los zapatos para intercambiarlo no para usarlo y por ahí dice y por ahí dice en casa de herrero cuchillo de paro quiere decir que el herrero de tanto hacer cuchillo al fin dice y yo también cuchillo no tiene ninguno porque los hizo todo para cambiarlo entonces la intercambiabilidad hace valor de cambio y el valor de uso habrá todavía una tercera contenido de la palabra valor esta es más complicada y es la más importante y como no hay palabra en castellano inventado una palabra no hay palabra y más mismo no tiene palabra en albani no puedo ninguna que le llamo la productualidad si yo a la mesa le saco todas las determinaciones concretas y dejo solo el hecho de que la hizo un carpintero le dejo solo el ser un producto de un trabajo el ser producto de un trabajo a eso le voy a llamar la productualidad del producto el valor es lo útil lo intercambiable y lo producido por el ser humano la tierra cuatro hectáreas de tierra no tiene valor porque el ser humano no lo ha hecho no tiene valor tiene dignidad es más y el ser humano no tiene valor tiene dignidad la naturaleza y el ser humano no tienen valor tienen dignidad ahí va a estar el problema ético de la economía cuando el ser humano que es creador de valor se lo ponga como medio para que alguien lo utilice como un valor de uso para aumentar su riqueza wow ese es el problema ético pero para eso hay que haber precisado todo esto despacito y entender en qué el capital roba o mejor domina al ser humano pero todavía no ya veremos hay tres determinaciones la segunda es el valor de cambio todas las cosas tienen valor de cambio yo puedo intercambiar esto por 10 pesos cuidado hay un valor a su vez que puede ser el equivalente equivalente de todos los demás valores y eso se llama dinero tradicionalmente era el oro y la plata ¿por qué? porque el oro y la plata no se rumbran y entonces yo la puedo tener años y años y no cambia naturaleza además es muy poco frecuente en la tierra y tiene la proporción más o menos 17 veces de plata más que una vez el oro entonces cuando yo encuentro un kilo de oro vale 17 de plata y con un kilo de plata yo puedo comprar en la época colonial una hacienda porque es muchísimo tiempo de trabajo para lograr un kilo de plata entonces ahí surge otro aspecto el valor se mide por el tiempo de trabajo que dura su obtención entonces 10 kilos de alfileres supone tanto x trabajo y una mesa x trabajo si es lo mismo puedo cambiar 5 kilos de alfileres por esto o 10 paros de zapatos por una cama y voy cambiando las cosas por el tiempo que necesito para en realidad la unidad es la unidad de tiempo en un día yo puedo hacer una mesa y puedo producir 5 kilos de alfileres entonces empezamos a tener otros conceptos hay valor de uso la utilidad valor de cambio la posibilidad de esa utilidad de ser cambiado por otra cosa útil pero en tanto que es posible de cambio valor de cambio pero a su vez todos los valores de uso de todas las mercancías o productos pueden ser intercambiados por un producto cuyo valor de uso sea equivalente equivalente al valor de todos y eso es el dinero por eso yo saco claro cuidado porque hoy cuando yo saco un billete no es el valor del billete el billete es un documento que dice que vale por 200 de valor en una época había que tener una reserva de oro y si yo decía mil pesos tenía que meter seis monedas de oro y de ahí viene el peso saben que la primer moneda mundial fue fraguada en la calle de la moneda en México ninguna cultura había producido una moneda válida en todo el mundo los chinos tenían la propia los musulmanes los pueblos los aztecas tenían el chocolate era un puñado era la medida del valor de todas eso era el dinero para los aztecas no significa que fuera muy valioso pero la mesa valía entonces dos mil puñados de cacao o diez mil o lo que ellos sabían después pero la primer moneda una que fue aceptado por todas las culturas de la tierra se fraguó en México porque en la casa de la moneda porque una moneda tenía un gramo de plata plata por lo tanto un gramo de plata tenía el valor ella de lo que de lo que con ella compraba enorme y por eso le llamamos peso al peso en el peso en plata que medía el valor de todas las otras entonces ya tenemos el concepto de dinero dinero es el valor de una mercancía que mide el valor de todas las demás claro después ya no se va a poner metal sino va a haber un certificado el estado va a decir yo garantizo que le voy a dar 200 pesos si usted me lo pide pero eso ya más complicado viene después no va a en la plena de llegar a ese punto entonces una vez que tenemos valor de uso valor de cambio y dinero podemos ahora empezar a hablar del mercado el mercado es el tianguis y por supuesto los aztecas tenían mercado y ahora dicen los neoliberales el mercado es lo fundamental que bueno los aztecas tenían mercado que se hace en el mercado se intercambian productos pero una cosa es el producto en la fábrica o en la casa que es un producto satisfactor y otra cosa es transportar espacialmente el producto en un lugar donde se enfrenta todos los otros productos y que ahora se llaman mercancías mercancías entonces los productos o los satisfactores se enfrentan en el mercado y en ese caso los los satisfactores se llama mercancía mercancía 1 mercancía 2 y ahora ya tenemos el intercambio en el mercado en el mercado y esto es desde hace casi 10.000 años hay mercados hay dinero en todas las civilizaciones en la mesopotamia y demás debo decir que sin embargo se empezaron a fraguar monedas de plata en el imperio mesopotámico allá por el siglo séptimo antes de la era común porque como los soldados de los imperios se hicieron profesionales como usted le pagaba un salario a un soldado que hacía miles de kilómetros para ocupar otra tierra y se quedaba viviendo ahí entonces le tenían que dar algo que él pudiese llevar si quería de vuelta a su patria pero como va a llevar lo que ganó en 10 años de batalla a su patria a 2.000 kilómetros tendría que ir con un burro y cargado de qué porque no lo puede llevar en trigo ni lo puede llevar de nada porque es demasiado entonces le pagaban monedas de plata y los ejércitos los imperios Medio Oriente empezaron a fraguar monedas cuidado monedas de plata hubo desde el 800 hace 2.800 años pero el primer moneda de plata reconocida en todo el mundo se fraguó en México es distinto esa los chinos se le daba la moneda mexicana y la aceptaba porque era pura plata así que hasta podía agarrar y ponerle otra imagen del emperador chino y total valía y por eso que era nuestra mire México era central en la historia mundial por Acapulco se llegaba a China y por San Juan de Ulua o mejor Veracruz se llegaba a Europa y el África y México estaba en el centro del mundo en esa época además México llegó a subir Nueva España y colindaba con el imperio zarista nosotros nosotros seríamos limítrofes con el imperio del zar al sur de Alaska en el estado actual de Washington hasta ahí llegaba México nunca nos presentan ese mapa porque creemos que a México le sacaron Texas Nueva México chiquito Mississippi Missouri todo era nuestro o era de España y nosotros éramos colonia nos quitaron unas cuatro quintas partes de nuestro territorio los yanquis pero nunca ponen esos mapas porque como son traidores nuestros pedagogos no muestran siquiera los que nos robaron para que no nos enojemos con ellos en 1810 hace poco el doble centenario no hubo un solo mapa que yo haya visto de México en 1810 tendría que haber habido un mapa y bueno el mapa llegaba hasta Seattle y por eso que un patriota venezolano buscando quien ayudaba a nuestras colonias en participarse de España la zarina la la reina de Rusia la zarina nombró al venezolano general del ejército ruso para apoyarnos y uno diría ¿qué tiene que ver la zarina con América Latina? ¡Ja! México colindaba con las con el imperio zarista porque Alaska era ruso y los rusos lo vendieron por 5 millones de dólares a los yanquis y así todo ¿no? bueno no me tengo que ir de tema sigamos el mercado en el mercado se intercambian las mercancías y entonces es interesante porque los primeros grandes mercados como el tianguis el cambio de las mercancías era equivalencial uno a uno y diría yo era un sistema equivalencial pero ya con los grandes imperios persa herenístico azteca menos los mayas pero también ciertamente los incas entonces las élites de los imperios o de la organización política comenzaron a hacer uso preferencial del excedente porque en el intercambio uno a uno todos quedaban en justicia pero luego cuando había un grupo dominador pedía tributos a todos los aztecas pedían fuertes tributos había que darles guaraches una cantidad de productos que ellos guardaban flechas animales que les permitía que la gente de aquí de México de Tenochtitlan prácticamente no trabajaban sino que vivían de la guerra las élites y muchos más y tenían armas y vestidos y todo y esto se los pagaban los tributos pero los tributos era excedente o es decir era parte de la producción que era más que lo que se necesitaba estrictamente para la vida el ser humano es capaz de producir más que lo que necesita mientras que todos los animales y y los más civilizaciones primeras después que cumplían con las necesidades los animales los animales se echan a dormir y las grandes las culturas lo usaban en los grandes ritos los templos lo objetivaban en los objetos sagrados pero un león no va a trabajar más que lo que necesita una vez que comió se echa a dormir y cuando vuelve a tener hambre ahí se vuelve tremendo para volver a conseguir y así es que transcurre su vida solo el ser humano produce más que lo que necesita y por porque es más ágil porque no come tanto como el Neandertal el ser humano Neandertal un tipo humano anterior era como de 120 kilos era mucho más fuerte que el Homo sapiens pero más bajo y tenía una capacidad craneal tan grande como el ser humano podía ser igualmente inteligente pero el ser humano era más ágil comía menos y se lo tragó no quedó un Neandertal se los se los liquidó a todos el Neandertal era así y el ser humano era mucho más alto y como digo ágil y entonces triunfoso en la competencia en este caso entonces en los sistemas en los sistemas ya más evolucionados empezó a haber el uso por parte de una minoría casi siempre guerrera que eran los pastores los pastores eran los que venían de los cazadores los cazadores los cazadores son los que evolucionaron en la producción de las armas los campesinos de la de los instrumentos para la producción agrícola pero como había que cazar a animales aprendieron a usar danzas flechas instrumentos que mataba al animal lo volvieron hacia el ser humano y el cazador se transformó en guerrero y el guerrero pasó a dominar la política y empezó también a dominar el excedente y no solamente a dominar a producir más excedente o es decir al exigirle a un pueblo los aztecas que entregaran tantos miles de guaraches tenían que trabajar para pagar ese tributo no lo hubieran hecho motus propios por ellos sino porque los aztecas se lo pedían si no se bajaban la caña entonces los grandes imperios empezaron a tener uso de recursos no equivalenciales acumularlos claro gran parte de eso eran obras las pirámides pero las pirámides y los caminos y todas las grandes obras sagradas o políticas manifestaban el esplendor y el dominio de la clase dominante y era una dominación de los que estaban ahí la ventaja de los aztecas o de los reinos nuestros que el excedente quedaba en méxico y en los incas del perú quedan en perú cuando vino los españoles los excedentes se los llevaron a españa y nos empobrecieron y apareció el colonialismo ya vamos a verlo porque estamos en esas situaciones hay que entender la estructura del mercado mundial y como méxico está siendo empobrecido de una manera mucho mayor que en la época colonial hoy estamos peor tratados que en la época colonial antes nos sacaban el oro y la plata ahora nos saca todo y entonces hay que estudiar para ver lo que es la teoría de la dependencia y los mecanismos como el señor mit sabe muy bien como se saca el dinero y él ha sido el responsable de llevar a cabo eh las reformas estructurales si lo tenemos el presidente va a ser mucho peor que el actual porque es un economista extractor de la riqueza de méxico y va va a ser peor todavía lo que nos ha acontecido digo por su economía teórica y prácticamente él ha estudiado en Harvard y ha estudiado profesor en el ITAM y yo sé teóricamente quién es y entonces puedo decir es un desastre si llega a ser presidente bien estamos que la espiral económica no equivalencial primero con valor de cambio y dinero de mercado se transforma después en la circulación del valor que se acumula no equivalencialmente o es decir no vuelve a la base sino que se acumula en un grupo dominador y todos los imperios el imperio helenístico romano persa el imperio chino el imperio de la india el sacro imperio romano todos los imperios también los califatos árabes hasta los grandes imperios modernos España Portugal primero Holanda después Inglaterra todos europeos y el último grande Estados Unidos y estamos justo flexionando hacia una nueva etapa porque resurge China y algunos creen que es el milagro chino no la China era el país más avanzado de la tierra del año 400 hasta 1800 empezaron la revolución industrial antes que Inglaterra en fin muchas cosas que les voy a contar pero en este momento Estados Unidos justamente se ve ante el surgimiento industrial de China que es un país muy industrial grande muy teórico muy inteligente apoyado por las bombas atómicas de Rusia y esto hace que Estados Unidos de pronto no pueda hacer lo que se da la gana como parecía que iba a ser en el momento que se vino abajo la Unión Soviética y la China todavía no aparecía entonces con Bush padre Estados Unidos dijo somos el imperio de la tierra y yo dije hola primera vez en la historia universal van a no van a ser papilla y sobre todo a México se metieron a Irak y el Irak le rompió los dientes al imperio se lo rompió no han podido terminar la guerra de Irak y la han perdido entonces se dieron cuenta que la cosa era más difícil entró en una crisis y Trump sueña que volviera al Estados Unidos de posguerra gran hegemónico de la historia mundial se acabó está en el pasado nunca volverá a ser lo que fue pero es el último sueño Trump y se ve que el sueño es irrealizable quiere conseguir más empleos para Estados Unidos para los obreros desocupados no los quiere sacar a México las transnacionales dicen de acuerdo de acuerdo pero no hacen caso porque si emplean los salarios altísimos de los norteamericanos no pueden competir y la China se los termina de comer entonces todas las transnacionales le dicen sí señor presidente sí y después por atrás le hacen lo que sea la gana porque Estados Unidos se acabó no tiene más posibilidad de ser lo que era y Trump tiene el sueño de volver a ser grande como en el pasado bueno de lo que se trata entonces son de grandes sistemas económicos no equivalenciales las comunidades trabajan pero un excedente va en manos del Estado y eso es la política eso hay que organizarlo y pagarlo hay que pagar ejércitos porque el emperio romano tenía un ejército extraordinario pero era muy caro una legión eran miles de hombres pero eran unas capitales gigantescos y esos soldados no trabajaban trabajaban los esclavos y en Roma casi el 50% de la población eran esclavos era un sufrimiento feroz inmenso ¿no? entonces sistemas económicos no equivalenciales porque va a acumularse la propiedad y la gestión en manos de una oligarquía de unos pocos y entonces era el Senado y la oligarquía de los patricios romanos o eran pues Alejandro Magno con sus ejércitos o eran los persas y después ya empezó a hacer el sistema moderno al que le voy a dedicar más tiempo en las últimas tesis que hizo España con México qué significa la colonización y la colonia y cómo estamos hoy porque son temas de economía mundial ya no detalles entonces les voy a hacer un esquema que está en la página cincuenta y tres me puedes borrar todo o tú qué más joven este es como un esquemita que les permite a ustedes situar lo que llamaríamos las determinaciones sino mejor los componentes mínimos de un sistema económico el que sea esclavista romano moderno norteamericano hoy lo que fuera yo digo hay un sujeto dos que es el productor ese productor ese productor puede ser individual o comunitario puede ser un país y este es el que el productor el que usa un medio de producción el medio de producción el medio de producción es para hacer una mesa necesita una sierra clavos tornillos los medios y luego le tengo que poner el trabajo y el trabajo constituye a la naturaleza como materia de trabajo ese es el materialismo de Marx Marx nos dice que todo es materia esos son los ortodoxos marxistas que no conocieron Marx y el partido comunista el primero que no leyó Marx sino que lo tenía de oída del estalinismo soy un especialista en Marx mundialmente reconocido tengo cinco tomos sobre Marx materialismo para Marx es justamente esto el sujeto viviente por la pala y el pico medio de producción constituye al campo la naturaleza como materia de trabajo y lo modifica ¿qué está primero? ¿la materia de trabajo o el sujeto de trabajo? entonces el marxista tradicional diría primero la materia porque es el y el sujeto viene después si usted dice que es el sujeto usted es idealista y si dice que es la materia usted es materialista eso es invención estúpida del estalinismo más nunca dijo eso el sujeto viviente está antes que la naturaleza constituida como materia porque si no hay trabajo hay naturaleza pero no hay materia de trabajo es lo mismo como el valor la naturaleza como naturaleza no es materia es naturaleza el sujeto de trabajo no es naturaleza sino que es materia de trabajo es trabajo él constituye a la materia a la naturaleza como materia y trabajo es objetiva a medias porque sin sujeto humano no hay materia de trabajo es subjetiva tampoco porque sin naturaleza no hay materia de trabajo es la síntesis de la objetividad y subjetividad como en el caso del valor algo más simple pero distinto y entonces todo sistema aún el indígena de nuestros pueblos originarios antes de de los aztecas producen un producto el maíz y lo consumen y lo consumen y lo producen entonces esa sería la base lo que pasa después se complica social y políticamente los sistemas entonces hay otros sujetos que dominan a los primeros y ahí no es contra los aztecas es decir que por supuesto los aztecas y otros pueblos tenían también grupos dominantes que eran sobre todo los guerreros y también los comerciantes los comerciantes iban hasta Yongatán desde México entonces había élites en el imperio azteca había 360 oficios es notable era muy complejo era un gran imperio de la historia mundial uno de los seis grandes entonces vivimos en tierra sagrada 7000 años de agricultura en México pero una élite dominaba las masas y le exigía tributo entonces el tributo es un excedente que se le saca del producto y que es apropiado por la clase dominante y entonces ahora empieza el asunto porque la clase dominante puede o no dominar todo esto miren por ejemplo el esclavismo el sujeto que trabajaba era un esclavo se lo compraba en México había esclavos en Morelos en la costa de Acapulco había muchos esclavos todas las familias tienen esclavos después la guerra de emancipación fueron las batallas se murieron quedaron pocos esclavos pero bien que había claro en Estados Unidos había muchísimo más en Nueva York allá por el mil seiscientos noventa pues había algo así bueno no en New York en las colonias norteamericanas medio millón de blancos y setecientos mil esclavos y Hannah Arendt cree que era un país de la libertad y había la mayoría de esclavos Estados Unidos un país de una violencia de una dominación como ningún otro país en la tierra tengo una larga biografía va a salir ahora en la tercer tomo de mi política donde voy a mostrar cómo es el único país en la tierra que es dominado por la burguesía en Europa la burguesía tuvo que luchar contra el feudalismo y era complicado en cambio en Estados Unidos llegaron los burgueses de mesiánicos gente muy interesante trabajadores no podían explotar los indígenas porque se iban porque no eran agricultores se les iba entonces tenían que trabajar ellos trabajaron duro los españoles eran bajos nunca agarraban una pala hacían trabajar los indígenas norteamericanos tenían que trabajar entonces tenían que mejorar la pala jaja y tenían que mejorar el pico porque lo usaban ellos cuando se enfrentó Houston a Santana lo hizo polvo porque tenía buenas palas y Houston tenía unas cosas herrumbradas y nunca había trabajado la élite española y mexicana pues todavía no se si empezaba a trabajar entonces es una burguesía estúpida que sabe robar y meter en los bancos pero no es capaz de competir industrialmente con los norteamericanos en vez de de competir explota más al trabajador sobre explota ya me explica esas cosas no crean que somos pobres porque ellos son inteligentes y nosotros tontos no somos porque nuestra historia nos determinó que nuestras élites fueran poco inteligentes y fueran poco trabajadoras ah y ahora la sufrimos y la sufre un pueblo los norteamericanos no trabajaron duro y trabajaron la tierra el blanco y hacía su pala su pico y después hacía su arma y una buena arma producida por la industria norteamericana que competía con Inglaterra de igual a igual entonces claro hicieron con eso todo un sistema pero cuando surgieron los obreros los mató los liquidó los reprimió y entonces una dominación feroz y si nosotros somos dominados por los medios de comunicación televisa esto aquello los norteamericanos el peor pueblo de la tierra peor informado van allá abre la televisión y no se enteran más que las dos cosas que le crea la CNN para ellos pero no saben qué pasa en ninguna parte en fin ya hablaremos o no hablaremos hoy pero en alguna otra ocasión el esclavo mire cómo es el esclavo era poseído y dominado por el blanco trabajaba un medio de producción poseído por el blanco trabajaba una tierra poseída por el blanco procedía un producto poseída por el blanco todo era del blanco porque el pueblo esclavo pues no poseía nada el indígena el indígena si tenía una apropiación de la tierra al principio y algunos lo siguieron teniendo tenían medios de producción tradicionales en su gran cantidad y algunos imitados de los pero eran propios no eran no siempre los poseía el español en las encomiendas la tierra era en manos de los españoles y por eso fue la conquista pero muchos otros no el producto del trabajo del indio era para él también pero el excedente es el que pasaba a manos de el español en el capitalismo el propietario del capital es el que posee vamos a ver primero domina al obrero ya voy a mostrar cómo cómo el obrero vende su fuerza de trabajo entonces aquí hay una dominación el medio de producción lo tiene el capital la naturaleza la tiene el capital el producto lo tiene el capital y se guarda el plusvalor que es un misterio que ni el obrero ni el capitalista sabe que es y entonces no sabe dónde explota el obrero y eso es el capital el capital es invisible hasta para el obrero y si Morena no sabe eso es un partido populista y si sabe esto es un partido crítico que podrá resistir estoy diciendo algo muy grave que lo voy a aclarar en todo el curso por ahora va el populismo porque no tiene claridad en la economía y no tiene claridad en la economía porque nadie la ha enseñado porque no se enseña ni en las escuelas ni en las casas y en la UNAM algunos grupos pero no ningún partido político ni tampoco Morena entonces son cosas muy graves porque puede que hagamos cosas y de pronto será un catástrofe y no sabemos por qué porque hubo elementos que no habíamos tenido claridad y en nuestro nariz seguía creciendo el monstruo que nos va a devorar entonces es necesario la teoría si no pobre nosotros bueno ya voy bastante voy muy rápido hoy así que eh he llegado como hasta la página 60 de las cuatro primeras tesis me he dejado más tiempo para las últimas que son más actuales y que quiero dedicar un poco más de tiempo lo que nunca hago voy a hacer hoy les voy a dar tiempo para que me destruyan lo que he dicho tenemos 15 minutos entonces que alguien diga estoy en contra o diga qué significa tal cosa y se les explico mejor por orden de aparición aquí el compañero ah bueno a ver párate yo quiero ver la cara yo pienso maestro verdad que lo que usted decía de el sujeto el micrófono más lejos el sujeto de trabajo y el sujeto y la naturaleza que son dos materias pregunta o yo le digo le propongo que las dos cosas son importantes tanto el sujeto del trabajo como la naturaleza las dos son materias los dos son materias o díganme usted si alguno está tiene más categoría del sujeto la naturaleza muy bien el idealismo también si me gustó la pregunta y vislumbro que tiene usted una terminología tradicional que yo voy a oponerme usted dice las dos son materias no es el ser humano materia si le hacen un tatuaje es tatuaje mi piel es materia del trabajo del que hace el tatuaje materia es aquello que yo modifico el sujeto humano no es materia es el que trabajando constituye a la materia a la naturaleza como materia de trabajo la vida no es sólo material hay energía y entonces no es pura materia el cerebro con su millón de neuronas millón de millones de neuronas tiene espíritu en el sentido de las funciones superiores del cerebro por ejemplo pensar amar recordar hablar lo que estoy haciendo ahora mar le dice son funciones espirituales somos todo materia no y lo dice más menos el materialismo que creía que todo era materia era olva y era el estalinismo eso no es mar mar era un hombre que creía en la cultura y en el espíritu humano si es superior el ser humano a la naturaleza la naturaleza la naturaleza tiene un proceso evolutivo y tiene desde la explosión del Big Bang organización molecular física y su complejidad es mínima aunque son millones de galaxias son macromoléculas digo mínima por decir una cosa monstruosa porque es enorme la complejidad pero una célula es más compleja que todo el universo físico una célula tiene más de 350.000 funciones internas una celulita que tiene cien veces menos o mil veces menos que un milímetro tiene una complejidad más que todo el universo físico y si yo tomo el ser más evolucionado que nosotros no lo hemos hecho sino que la vida nos ha hecho por lo tanto no es una gloria mía ni de ningún de ustedes sino una naturaleza si el ser humano es cualitativa y con por su complejidad muy superior a la pura naturaleza física si ahora eso no acabe no me da ninguna gloria me da infinita responsabilidad porque nosotros llegamos a tener ética y solo surge con el cerebro humano la ética los animales no tienen ética ni las galaxias tienen ética porque no tienen suficiente complejidad neuronal entonces la vida es digna toda desde la bacteria pero hay una gradación y si digo el ser humano es lo más complejo y es el triunfo de la vida no soy antropocéntrico porque yo no lo he hecho sino que he sido cierto he sido hecho más bien diría yo gracias a la vida como dice aquella canción que me ha hecho así ahora tengo que ser responsable y no ultimarla y destruirla entonces hay que tener cuidado porque si no podemos caer en cosas simplistas no es tan simple hay que usar con precisión estoy contra el materialismo dialéctico Marx no era materialista de él estoy en contra del ateísmo he escrito un libro y lo presenté en la feria del libro hace tres días en la semana pasada Marx dice el ateísmo después de haberse negado la negación del hombre no tiene más función ¡pum! cuando tenía 26 26 años y cuando ya era viejo en 1864 dice el tonto este vacunín me quiere meter en la internacional una asociación de ateos socialistas no voy a dejar entrar esa asociación de ateos porque es una asociación teológica que divide a los obreros y luego el Partido Comunista era ateo no era marxista era estalinista y a un indígena que le digan que todos sus dioses y sus mitos y su cultura hay que negarla para empezar la revolución mira a ese del Partido Comunista que después se pueda hacer periodista y llenarse de millones aunque sea mujer le dirá mire señor con extranjeros no hablo así que muchas gracias porque lo vea ese Partido Comunista bajar de la estratosfera o por lo menos siente que su pueblo no tiene nada que conversar con ese señor y por eso el Partido Comunista nunca entró al pueblo Morena tiene que hacerlo y por eso se llama Morena por la Morenita y hay que usarlo porque esa sí es la madre tierra es la Cuatlicue es la Tonantzintla y entonces ahí sí tenemos mucha raigambre mexicana yo creo que le ha puesto el nombre y no ha descubierto todavía su significado yo sí dice propágalo pero eso porque aquel joven murió por eso pero además Hidalgo la tenía clara porque la tomó como bandera y cuando se enfrentó a los españoles era la Virgen de Guadalupe y la Virgen de los remedios y yo digo lucha de vírgenes lucha de clase pero después lo retoma Zapata yo he visto entrar a los zapatistas en una foto en Cuernavaca donde están los zapatistas entrando con sus caballos y con una bandera a una iglesia caballos entrando a una iglesia sacrílego y la bandera la Virgen de Guadalupe qué pasó surgió la historia contra el grupo dominador y César Chávez en California tiene como abanderada de su sindicato de trabajadores del campo a la Virgen de Guadalupe y cuando los latinos salieron a la calle hace cuatro años y salían con la Virgen de Guadalupe los norteamericanos decían qué pasa esto es una procesión es un acto político y entonces alguien le tendría que decir por eso salió la Virgen de Guadalupe porque es político porque la Virgen de Guadalupe es política está en favor de los oprimidos siempre desde el origen porque era la tierra madre la cuatlicue entonces ven hay cosas bonitas que podemos repensar a fondo y tener nueva visión bueno yo tomo la palabra muy largo todavía tenemos 5 minutos para una última pregunta al compañero sí buenas noches compañeros mi nombre es Luis Enrique y bueno más que nada es solicitarle que profundice en algo cuando usted habla de las determinaciones del valor habla del tiempo de trabajo para la obtención de la mercancía como un elemento pero me gustaría que profundizara la cuestión del trabajo socialmente necesario como una determinación que incluso pues cuando encuentra a los digamos burgueses o capitalistas en el mercado global pues es ahí donde se encuentra también una una desventaja bueno volver volver ese es su tema pero tú has dicho me gustaría que hable de él tiempo necesario tiempo tiempo socialmente necesario pero eso es un tema muy preciso Martín dice en la jornada de trabajo que en su época eran 12 horas y después eran 10 y ahora 8 9 y suben y bajan pongamos que son 9 horas de jornada de trabajo hay un tiempo teórico en que él reproduce el valor del salario si le van a pagar no sé por hora 10 dólares no en México pero en otras partes y en el día 80 entonces él va a tener que trabajar pongamos a 4 horas y en 4 horas él tendría que sacar su salario o es decir en cada hora valdría 20 él repondría 20 pero después sigue trabajando esa es la gran hipótesis de Marx eso le llama el plus tiempo plus tiempo del plus trabajo trabaja más de 4 horas con la que reprodujo el valor del salario que le pagan este plus tiempo es no pagado él dice un salte en alemán no pagado pero eso ni lo ve el obrero ni lo ve el capitalista cree que le está pagando con el salario toda la jornada y no le está pagando solo el tiempo socialmente necesario para reproducir el salario y el plus tiempo el plus trabajo va a producir el plus valor pero cuidado yo digo va a producir no yo tengo descubrimiento teórico más nunca usa la palabra producción más usa la palabra creación usted no se da cuenta lo que estoy diciendo yo estuve en el marxista leninista de berlín allí en una plaza un edificio de cinco pisos donde estaban los que publican marx en alemán no en castellano en inglés no en alemán a marx alemanes son los que más saben de marx en el mundo y yo les dije ustedes han visto que cuando marx habla de la reproducción por el tiempo socialmente necesario del salario usa la palabra reproducción pero de una manera sistemática cuando habla de la creación del plus valor usa la palabra creación creación y creación en el alemán no es producción sino que es creación creación de la nada se emita se emita a decir judío cristiano me miraron y dijeron donde lo es usted eso le saqué el libro que ellos editaban en alemán abrimos el texto y apareció la palabra y dije me dijeron nosotros publicamos marx pero todavía tenemos que estudiarlo esto que les estoy diciendo a ustedes no lo sabe ningún marxista ni Sánchez Vázquez que se nos fue no lo sabe es un descubrimiento de un servidor marx en el fondo de su economía tiene un pensamiento semita cristiano puede decir que todo lo que se ha dicho él es estalinista hay que empezar de nuevo y es perfectamente asimilable por un partido nuevo y popular no tiene nada que ver con la ortodoxia marxista que no conoció Marx esto lo digo con todo el peso de a discutir el tema voy a Padova a Roma a un encuentro de los seis más grandes marxistas en la tierra y están haciendo un curso mío en la School of New York y bueno no les quiero decir pero por decirles que lo que yo voy a hablar es válido para Morena y no es la ortodoxia del PC está contra la ortodoxia y por eso que casi todos muchos de ellos no pueden formar parte entre ellos Almeida con sus artículos en la jornada de una extrema izquierda que no entienden la realidad pero bueno son otras discusiones que haremos profesor ahora sí hay una pregunta de internet uno de los compañeros que está siguiendo el curso dice el término de productualidad es muy significativo en la interpretación de Marx ¿cuál es su relación con la ética? eso lo vamos a ver después pero para decirlo rápido y en una palabra la parte no pagada del trabajo de la jornada de trabajo de la que no tiene conciencia ni el capitalista ni el obrero es el secreto del capital y que pasa dice Marx es un bezalte no se paga entonces hay una parte que no se paga ¿qué se hace? se roba y ese es el problema ético del capital prácticamente todo el capital a medida que rota y se acumula empieza a ser trabajo no pagado y al final de muchas rotaciones del capital todo lo que se acumula ha sido robado el obrero es una gran injusticia y el pueblo obrero dice ¿qué pasa? yo trabajo me quedo pobre y este que no trabaja cada vez más rico y bueno es un misterio si Dios lo quiere ¿qué le va a hacer? pero Marx dice no, no, no es ningún misterio es que en los sistemas tributarios el señor feudal decía el décimo del trigo me lo paga en tributo y llegaba con su carro y le daba dos toneladas de trigo al señor feudal y todos lo veían ahora ¿cómo lo justifico? que me paga dos ah bueno lo justifico porque yo te lo voy a proteger y porque Dios lo quiere y entonces el pobre cabecino aceptaba pero ahora no aparece el plus valor y entonces el capitalista dice yo soy justo dijimos que te iba a pagar cincuenta te pago cincuenta soy justo ¿de acuerdo? y el obrero dice es verdad que damos que me iba a pagar cincuenta y me paga cincuenta es un buen tipo ¿de dónde se hizo rico? de la ganancia ¿pero dónde sale la ganancia? de porque es muy inteligente y entonces sabe cómo sacarle frutos al trabajo mío no compañero te está robando y ni él ni tú sabe ese es el secreto del capital y ahí está la teoría y el que no sabe la teoría se traga el pescado por más política que haga y cuando tienen dudas de la política de la teoría creen que los teóricos hablan de estupideces la mayoría es verdad y entonces no hay que escucharlo pero la teoría habla de la realidad y si no se tiene se despista el político y trabaja y trabaja y de pronto se encuentra que es lo mismo que antes Marx se enfrentó a los obreros en una reunión de la internacional y decidieron pedir aumento de salario o declarar una huelga iba a ser la primera y Marx estaba sentado en el fondo y no era miembro internacional lo habían invitado en casualidad estaba trabajando el tercer tomo del capital justo el tema del salario y otro les dijo yo querría hablar la próxima y les dio una clase que está publicada sobre el salario y le dijo mire el capital les puede aumentar a todos ustedes el salario y explotarlo más que antes y el capital no tiene problemas de aumentar el salario y sigue siendo usted tiene que aprender qué es el capital y no lo saben wow lo nombraron secretario de la primera internacional y él no había trabajado nunca en ninguna fábrica y nunca gastó salario porque era un pobre desgraciado que no no trabajó nunca hacía unos artículos y una vez ya muriéndose su familia su hijo la señora entonces dijo bueno quiso ser empleado del ferrocarril inglés rindió examen y tenía tal mala letra que no lo aceptaron y sin haber sido trabajador descubrió la esencia del capital eso es interesante por eso tenemos nosotros que saber en qué nos engañan todos estos economistas a lo MIT y la gente cree que eso no es importante vamos a ver a medida que avancemos bien pues les agradecemos su presencia nos vemos dentro de ocho días en la red en la escuela están las lecturas pueden bajar el texto si vienen ustedes ya leídas las cuatro testes que hoy vimos con el profesor las que siguen para que se haga la discusión nada más hay un planteamiento y bueno seguimos avanzando el coordinador de jóvenes Morena Nacional va a dirigir unas palabras en la apertura de los cursos pero ya va a ser a la conclusión si nada más es agradecer estamos llegando a un año más de vida en la escuela de formación política lo que empezó como un intento un sueño y una un esfuerzo muy grande que el doctor Duce siempre estuvo impulsando pues ahora ya es una realidad que está consolidada en estos momentos pues de tanto ajedreo que tenemos que cuidar casillas que tenemos que movilizarnos y lograr una elección que va a ser histórica pues se vuelve todavía más importante que logremos ganar que logremos gobernar sin perder el movimiento para no perder el movimiento pues no hay que perder la esencia las ideas la identidad que nos hace ser lo que somos y pues recordando a Alberto Castillo cuando hablaba de que la izquierda debía encontrar la unidad en los principios uno ético y otro histórico es importante que dimensionemos el valor de este esfuerzo que es la escuela de formación política y por supuesto escuchar con su brillantez tan característica al doctor Enrique Dussel es muy valioso que lo tengamos yo creo que es importante que lo aprovechemos y es algo que se puede llevar sin lugar a dudas a la praxis es teoría para la acción esto es formación para la acción política entonces agradecerles que nos sigan acompañando y pues creo que de aquí saldrá saldrán muchos elementos porque en un futuro muy cercano algunos de nosotros o muchos de nosotros estaremos en distintas funciones y es importante que no perdamos de vista toda esta sustancia toda esta identidad toda esta ideología que es necesario que la tengamos para no extraviarnos ni como proyecto ni como gobierno ni como partido o movimiento muchas gracias para no extravió que no extravió ya está en la casa se le 이전 está en la casa Gracias.